Lente Regional, noticias y opinión. Lente Regional, muy sensible precisamente a lo que tiene que ver con la problemática en salud, ha dado instrucciones de seguir esta conmemoración que tiene un alcance muy importante, toda vez que es una peste que obviamente azota a la población. Miren, debo decir que en este año tenemos 72 casos nuevos de sida, 72, 53 de ellos de hombres, 19% de señoras y algo muy triste, una menor de edad embarazada que nunca fue a control prenatal dio a luz un niño que ahorita tiene 18 meses y está contagio con sida, eso realmente nos preocupa mucho. Entonces estamos haciendo esta actividad conmemorando la importancia que tiene lo que es estar infectado con el VIH-Sida. Hay una reunión institucional con el fin de que la comunidad de primera mano reciba ilustración, reciba indicaciones sobre qué es el sida, cómo se contamina, pero también sepa cómo prevenirlo y cómo prevenirlo teniendo un comportamiento sexual muy, muy responsable. No estamos diciendo que seamos santos, pero que seamos muy sanos en nuestro comportamiento sexual. Se está haciendo desparasitación, se está entregando bienestarina, se están entregando preservativos y algo muy importante, se están haciendo pruebas rápidas de VIH-Sida para ver si la persona precisamente tiene o no la enfermedad. Vale la pena decir que el problema no solamente es de la prueba rápida, porque por ejemplo, si yo tuve vida sexual anoche, ayer, y la tuve sin protección, pues yo pude haber sido infectado por el SIDA y la prueba que me hagan hoy va a salir negativa. Entonces revisar eso, porque hay algo que se llama la ventana oval, la ventana oval es que la enfermedad no se expresa todavía. Entonces, es importante hacerse la prueba y venir y escuchar la asesoría, pero no menos importante revisar cuál es mi comportamiento en mi vida sexual, que debe ser muy serio, muy responsable, si yo me aprecio, si yo me quiero. Bueno, pues hay que prevenir también, hoy están entregando esta dotación con condones para que usted pueda protegerse. Ya nuestro camarógrafo tiene su dotación y también nos hemos hecho la prueba del VIH-Sida. Hablamos con la población sobre la importancia de hacerse esta prueba. La protección también es un indicador de nuestra salud, así que protéjase para que usted siempre esté saludable, en buen estado de salud. ¿Sabemos qué día es hoy? No es que haya llegado diciembre, navidad con su alegría y todo su foforro, no. Tampoco porque hoy es viernes, no. Hoy, 1 de diciembre, estamos conmemorando el Día Mundial de la Lucha contra el VIH-Sida. Queremos que la comunidad florenciana y en general adoptemos medidas de prevención con nuestro cuerpo y con el cuerpo de nuestra pareja o de las personas con las que tenemos relaciones sexuales. Entonces, estamos llevando a cabo y entregando estos hermosos portacondones para que tanto los hombres como las mujeres lo portemos acá en la pretina del pantalón. Vayamos para la fiestica, echemos bailecito, guardemos acá nuestros condones y podamos estar prevenidos de contraer cualquier virus como el del VIH-Sida y otros que podemos contraer a través de las relaciones sexuales cuando no nos protegemos con el uso del condón. Hoy es 1 de diciembre y es el Día de la Lucha contra el VIH-Sida. Es la información que tenemos con la cámara de John Freddy Hernández, un informe de Wendy Barrios para la Interregional. Noticias y Opinión. Centro Comercial Santander Plaza, los espera en esta Navidad. Con ropa, calzado, perfumería, relojería, joyería, juguetería, electrodomésticos. Además de estética, productos Herbalay, ortodoncia y créditos por libranza. Disfruten nuestra cafetería y karaoke. Calle 15, número 1058.